Música Y hola chicos bienvenidos a un Gameplay de Rans Aquí estamos chicos acompañado del señorcito Cortes En el primer episodio de Ticolán Una serie que pues me atrasamos bastantillo Y bueno estamos en la versión 1.9 Ya que esta la serie como pueden ver estamos en el respawn El día de hoy vamos a hacer un tour verdad compañero Si, si, si compi vamos a hacer un tour por Ticolán A ver que tal va Claro que si Pero antes que todo les queríamos mostrar Porque como el tour hay que iniciar obviamente bien aquí en el respawn Miren que hermoso la bandera de Guatarrí Tóquese de nicaragüense Bueno a ver Vamos a venir por aquí para ver un poco mejor Como esta la situación Ahí esta perfecto Y el primer episodio de cortes se lo invito a ver Porque aparezco yo y es que no he tenido tiempo Para poder grabar el primer episodio hasta ahorita A la derecha pueden ver el contador de muertes Que como pueden ver nuestro compañero Goku 583 Le falta 25 Ah no Si 25 muertes para llegar a la 100 Hay que darle un premio ¿verdad Cortes? Por la sin muertes Si, si yo creo que si Yo creo que ha sido el que se más veces ha muerto aquí en Ticolán Y yo ojo Solo como un día en el video de cortes morí 6 veces No 7 Ah no si 6 porque ahorita morí un poquito más Bueno compañero vamos a pasar ya a la casa de Goku Porque me estaba contando Cortes que Goku ya tiene lo que es un polletor ¿no? Si, si, si exacto ya lo tiene Eh compi ven aquí estoy en la entrada Ok voy para allá, voy para allá Ven 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 y yo te llevo a dar un tour porticola Ven 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 Ok vamos compañero Ok ven 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 Sígueme sígueme Eh vamos por acá Por acá Vamos a la casa de Goku Vamos a la casa de Goku Ok ok Es por acá Por acá ven 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 Aquí está la entrada Aquí papu Interesante Dice casa de Goku y Oliver Hombre que están haciendo tiene igual que tú y yo Porque para los que no saben Este señorcito de acá y yo vamos a hacer la casa juntos y vivir juntos ¿verdad compi? Si exacto exacto Y ahí como un bug en los skins y pues no se van a mostrar ojalá que se llegue a arreglar ¿no? No 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 si esta si se va a arreglar pero por el momento estamos hablando con 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 la mía osea Ok Ven 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 Ok Ok Oh cultivito Oh alto alto que tenemos un cofre y ahí Oh no hay nada No 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 wey no no robes no robes No 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 se pone bravo Solamente hay que se ponga bravo y le tiro a Vegeta Ven 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 aquí 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 Ah por aquí Oh este espacio está bonito Si aquí es el pollito A ver donde es Oli Aquí es el pollito Tienes que matar un pollo ahí Oh ve Mira aquí hay veinticuatro de pollo Bueno agarra la mitad Agarra Ahí 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 está compañero Uff Comemos Porque me estaba muriendo Si 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 Goku si ves este episodio por favor nada más agarramos porque nos estamos viendo un poco de hambre Y ya después te lo vamos a devolver Si 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 tranquilo tranquilo y no se me ponga luz porque le tiro a Vegeta ya le dije Ok A ver vamos a ver las vistas de Ticola Aquí arriba no Aquí me imagino que se pueden ver Oh mira que bonito Eh si si Oh de que De quien es aquella casa Eh Aquella De como es que se llama De Ivani Ivani Ok hay que ir a esa No 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 Es como se llama Ivana Ivana Joder Es un nombre complicado Si si bueno Ivana cambia tu nombre A ver eh Compi entonces por donde vamos Si No es que no se llama así Ivana Ivana Si Pero algo así no se Así se llama Que se llamen Ivana y listo A ver bajamos A ver Chao Puedo decir Ivana Ok no A ver Pobre Mira cuando vea el episodio él va a decir What No puede ni pronunciar mi nombre A ver eh Compi donde estas Aquí voy para abajo Ok Ya voy para abajo que te adelantaste Ok compañero es que soy muy rápido A ver ahorita al final de todo vamos a mostrar nuestra casa o bueno iniciar con la construcción de nuestra verdadera casa porque ahorita lo que tenemos es un refugio muy feo A ver eh vamos para allá no Que que mas quieres ver la casa de de del wey ese que no puedo pronunciar el nombre De de Nirvana jaja No joder Ven por aquí ven por aquí Por aquí Por aquí Pon un bloque ahí Pon un bloque Ahí Ahí lo pones por acá por acá por acá Uno Dos No Pinche vato me caigo Jeje Es que esta Esta una Esta versión me cuesta Ya llegaste Si Yo es que como he jugado un cube Hombre mira nosotros por ahí Mira la entrada por aquí Si A ver que tiene aquí dice Dos horas de construcción Ah no tiene nada Es que es que es que Si ustedes ven van a ver en el segundo capítulo como trolea a este gato Y todavía no termina la casa Joder le falta un montón Mira aquello que ves allá Goku Mira 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 Aquello que ves allá Aquí hay un montón de maderita Ajá Eso era una casa pero hizo kabum bum bum Ah tu lo hiciste Si 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 Es que chicos para los que no saben este señorcito de acá los troleó Entonces pues cortes ahí Jejeje Hizo su magia no Si si Ahí lo van a ver ahí lo van a ver en mi segundo capítulo Mira entonces nuestra casa yo creo que esta por aquí no Si si vamos a Ah ah esta mira que cosa más fea Eh uy Y bloque de la suerte Yo creo que es Yo creo que es la casa más fea por el momento de Tim Colán Es que es que es un refugio chicos O sea es un refugio tampoco se la deja de creer Es una casa es un refugio Es un refugio para poder sobrevivir las primeras noches A ver Y aun así lo quieren petar o sea joder Lo quieren dejar a mí A ver eh a ver compañero Entro por aquí No se empezamos a quitar esa pendejada ahí y ya hacemos la casa de verdad Si si porque es que a ver que me quede aquí atrapado Eh si entonces miren chicos vamos a hacer un corte Cortes 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 Ah Voy a hacer un cortecillo para aquí Y ya después les enseñaremos después de quitar todo esto Y conseguir los materiales o bueno Consiguirlos porque ya los tenemos un poco Eh nos veremos ya construyendo Ya venimos Ay mamá Y bueno chicos venimos aquí con un salseo porque hemos avanzado muchísimo Y el tipazo este que iba a ser mi compañero de cuarto o bueno de casa Que ya no No ¿Por qué? ¿Pero qué hice? ¡Mata a mi serpollo! ¡Pero que yo no lo hice! Yo no sé por qué tú dices que yo no lo hice Chicos tenemos un pollito de mascota verdad Y el pendejo lo mató ¡Que ya! Acá lo maté Que no Que yo no lo maté Mira mira te perdono Te perdono Porque tienes que ayudar a construir la casa que es lo que vamos a hacer He hecho un corte porque llegué al parecer no faltaba mucha piedra que digamos Entonces fuimos y ya cocinamos Ya conseguimos aquí Oye ¿Quién es mejor en el pvp de la 1.9 compañero? ¡Ya ya ya ya! ¡Tú tú 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 tú! ¡Tú coño que tú! ¡Déjame tranquilo güey! Ah bueno compañero no te metas con ranzos en la 1.9 Y bueno chicos la cosa está así Comemos pollo ¡Mister pollo! La cosa está así yo soy el matapollos Ahora dígame el matapollos Sí el pendejo el matapollos mató Mr. Pollo Bueno chicos la cosa está así Hemos ido a conseguir muchos materiales Fuimos a conseguir Encontramos una mina Y pues conseguimos diamantes Tenemos en un cofre secreto varias cositas más que fuimos a conseguir Tenemos opción y al finalizar el episodio haremos una mesa de encantamiento ¿Verdad compañero? Sí 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 ya tenemos todos los materiales para hacer pues la mesa de encantamiento Así que pues eso Pues el cofre secreto no lo vamos a mencionar aquí así que yo no sé por qué coño dijiste que tenemos un cofre secreto Ahora Goku Ahora Goku va a querer saber dónde coño está Tranquilo que además no está cerca de la casa Uy Bueno no estaba nada mal voy a decir que no está cerca de la casa así que tranquilo compañero Sí 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 está muy largo está como no sé muy largo como no sé cuánto decida por así dirlo Sí 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 Ok pero para 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 protección pero bueno mira estoy aquí construyendo lo que es los pilares Porque la casa de nosotros chicos me quiero hacer una casa que sea como una como isla flotante no sé si me llegan a entender Pues dame material para para o sea para hacerla Eh mira compi espérate que estoy aquí haciendo un momento lo que es la la simetría Mmm esto así perfecto y yo creo que aquí puede venir el otro pilar Aunque no sé porque si nos va a costar bastante conseguir los materiales pero qué te parece Ojo Wider Drop Ojo Wider Drop Qué te parece si eh los pilares los construimos eh de una forma Oh mira va que a dar algo Bueno si los construimos de cuatro ¿De qué forma Stormpicking? ¿De qué forma? De cuatro Te llegó un zombie Eh eh osea de cuatro eh de gordo Compañero qué te parece Esta esta Eh, drive, sí, sí, sí What the fuck, ¿por qué te pido tan largo? Aquí va a ser Y atentos, esto irá así Así Mi compañero se supone que tiene 10 stacks ¿No? Sí, no más, sí, sí, tengo Sí, uno, dos, joder Este zombie no me deja preguntar Que son, no, a ver, a ver Sí, sí, espérate, ya tengo cuántos stacks tengo Porque este zombie no me deja Tengo uno, dos, tres, cuatro Tres, cinco, seis stacks, no tengo Tengo seis, ok, bueno, seis entonces Y con eso vamos a hacer lo que es primero El piso, o sea, esto nada más es para que Ustedes vayan viendo un poco De cómo va a ir construida la casa ¿Verdad? Que van a ser unas islas flotantes Donde vamos a dividir, por ejemplo, el centro Va a ser todo bonito Todo lo vamos a cubrir con tierra Para que tenga árboles y muy bonito La naturaleza y todo Ok, pero yo no tengo para subir hasta ahí arriba A ayudarte, o sea, me dejaste aquí Eh, a ver, te tiro Espera, mira Joder Hostia Hombre, que Joder ¿Qué? Que la estás pasando muy mal, ¿no? Me están contando No, no la pasé muy mal Que se me cerró la manca Hombre Bueno, compañero Mientras vas entrando Entonces voy aquí yo siguiendo Consuyendo la casa Oh, qué lindo la bruja Bien, falló la poción Bien Que poder que te pase esto en medio Ah Bien Vamos Ahí está, mata la bruja Perfecto, nos tiró pólvora Muy bien, muy, pero muy bien Ahora La cosa está así, compañero Cuando vuelvas Te voy a dar un poco de material O te voy a tirar agua Para que subas Con la tierra Que necesito que traigas A ver Ok, ok, ok Esto es todo bien Todo correcto Creo que es una más abajo Creo No, sí Está bien Hombre, que me di una poción de coración La bruja, esta fea Sí, sí Para que O sea, recorre No, bien Es que Dirás que me va a dar fuerza Es que yo ando muy pendejo Bueno A ver, compañero Toma esto Aquí estoy matando El papá de un niño rata Ahí está Ya, ya Ya entró Ya entró ¿Qué? Se me cerró el Minecraft No sé por qué Me pegó un arquero Y pum Me cerró el Minecraft Como que Me cerró el Minecraft Hacker ¿Te va más seguro? Ok, no Ya entró Ya me abrió el Minecraft A ver Sí, aquí estoy todavía Construyendo los pilares Compañero Y a ver ¿Cuánta piedra? Hombre Yo creo que nos va a alcanzar Para la forma que yo quiero hacerlo Quizá hay cuatro Que se van pilares fuertes Resistentes Porque, o sea Que se vea un poco real Ojo mi perro Por favor Como que es una traición En mis videos Que aparezca mi perro ladrando Yo no entiendo Pero bueno Ya, a ver A ver Esa es la profecía De que el perro herrante Siempre te hace en los videos Sí, sí, sí Es algo Algo ya entre En mi video Es la marca Por decirlo así La marca Ella ya te ha quedado Aquí está A ver Que me estáis parando Yo creo que tú fuiste Que me la aquí Mira un creper Mónquera ¡No, no, no! Que ando abajo De corazón Y si me haces eso Joder Y ahora tengo un arquero Yendo hacia mí Tranquilo, compi ¡Lo mato! Hombre Yo te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo El arquero va a morir Joder Que zombi muérete Ahí está Ahora mira Compañero Hagamos algo A ver qué te parece Ojalá que nos llegue a alcanzar A ver Toma ¿Qué ocupas? ¿Cuánta tierra ocupas? Toma un stack Por cualquier cosa Mira, te voy a Besa esto Toma un stack Por cualquier cosa Mira Te voy a dar Toma tres stack Por cualquier cosa Te voy a dar Dos stacks de piedra Para que hagas esto Mira ¡Oh! Tengo una zanahoria Por Dios Esto la voy a guardar De que comerla Mira Haz Esto Así De cuatro Ahí De cuatro Y sube Hasta arriba Con los ¿Qué hago? Ah ¿Qué sube hasta arriba Con los cuatro? Sí, mira Como yo Ah, ok Ok Ahí entiendo Ahí la llevas Ahí la llevas Ahí la llevas No sé ¿Qué coño quieres hacer aquí? Tú eres el de las ideas Tú eres el ingeniero aquí Sí, sí, sí Yo soy el ingeniero Papu Tranquilo Que aquí todo está fríamente calculado Y bueno chicos Estamos aquí Y al parecer el señorito corte Va a ser un water drop Super épico De la estructura Que estamos haciendo Y mira Ahorita les voy a explicar Cómo va a venir esto Bueno Sí, sí Voy pa' allá Voy pa' allá Uno, dos, tres Ojo ¿Qué? Ah, tipo Pensé que iba a ser un water drop Épico Compañero No, no hagas eso A ver Miren Así está la situación Esto va a venir aquí Vamos a subir por este hueco Que va a llenarse de agua Y Ojo que viene Ares un nube En tres Dos Uno Ah, pues bueno Ya no son nube Ay, Jesús Bueno Esto va a ser la comunicación A una isla Que va a venir por acá Igualmente De la misma manera Va a venir una comunicación Por acá A otra isla O sea, Cortez Ahorita no sabe De qué yantes estoy hablando No me ha entendido todavía Pero poco a poco Poco a poco Va a ir entendiendo Igualmente ustedes O sea, toda construcción Casi siempre Inicia fea La de las mías Por ejemplo Miren Los que son veteranos En el canal Sabrán que Genesis y Minecraft Cortez Tú no sabes Me imagino Genesis y Minecraft Era una serie De mods Que yo había hecho Con misiones Y toda la cosa Muy tuanis Pero que pues Tuve que eliminarla Porque me pasó Un error ahí Con la carpeta Entonces bueno Ya esa es otra historia Entonces Al inicio Siempre que empecé A construir la casa Era horrible O sea, inició todo horrible Y iba quedando Al parecer Bastante pro Ya al después Y así va a ir quedando Esto Por ejemplo Aquí va a ser Comunicación a otra isla Y por aquí Poco de lo mismo A ver Esto Si no me equivoco Son tres ¿Verdad? A ver Tres por aquí Entonces Esto creo que es simétrico Dos, tres, cuatro, cinco Dos, cuatro No, no simétrico Pero bueno Dos, cuatro Entonces Uf Cortes Hay un problemita Por aquí A ver compañero Cortes Ya trae los Los baldes de agua Que te pedí Gracias Oye ¿Cuántos querías? Unos ocho Por ahí Dime Como que Cortes Chicos Anda un poco Desanimado Porque ha muerto Muchísimas veces ¿No compañero? Sí, sí Hoy 52 Joder Le avanzó un montón Hoy como que no es el día Del señorcito Cortes Pero a ver No, no Hoy no es el día Hay muchas muertes Sí Uy, no Uy A ver Esto va a venir algo Estalte Así Ya llevo los hechos Cubos Ya voy A ver Esto me imagino que viene aquí Entonces Aquí Toma Toma, toma Toma Espera, espera, espera Compañero A ver Dámelo Te sobra una pala Por ahí Toma Aquí Mirad Uno Dos Está la pala Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Ahí está Ok compañero Mira Te voy a explicar un poco La situación Hombre Que aquí hay un montón Coge tú también A ver Te explico la situación Aquí va a venir A ver Que hay que me diganlo bien Si no me equivoco Son A ver Todo esto hay que aplanarlo Más adelante compañero Todo esto hay que aplanarlo Para que se vea bien La ética Bien bonito Todas las cosas Mire Esto va a venir Un poco así A ver Ok 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 A ver Esto viene Creo que viene por aquí Entonces Tengo que bajarlo más Así Perfecto Ok Ok Esto aquí A ver Esto No creo que me estoy pasando Si Este Ahí es Perfecto Ahí Entonces Esto va a venir Tal que así Todo esto Esto lo vuelvo A colocar aquí Para llevar un poco Aquí la cosa Esto viene Tal que así Aquí Hombre Mira Perfecto Creo que Creo que Creo que está perfecto Por el momento Bueno Bueno Esto no No lo voy a dejar Así Porque esto Aquí está Lo más adelante Pero bueno Ahora chicos La cosa va así Aquí va a caer Todo el agua Pero Podemos hacer Un poco más Aquí de profundidad Porque compañero Cuando tengamos Portada al nether Quiero Que aquí abajo Haya Piedra luminosa Para que ilumine Lo que es el agua O sea Para que sea algo pro Si Si Ya Te entiendo Te entiendo Ok Perfecto Ya señorcito Corto Me va entendiendo Más o menos A ver Esta tierra Voy a hacer esto Aquí Perfecto Subo Perfecto Perfecto Y ahora Mira compañero Vamos a subir A ver No Tú todavía no subes No subas Yo te voy a tirar el agua Para que subas Por ahí Esto ahorita Lo vamos a quitar Y cuando tengamos Un bloque de hierba Va a ir a ponerlo Aquí arriba Para que Pues Para que La hierba Se esparza Por todo este lugar Algo así Perfecto Entendido Todo Entendido A ver Esto así A ver Compañero Por aquí Suba A ver Espera Espera Todavía no Dime Dime si el agua Va cayendo bien A ver A ver A ver A ver A ver Un toque Si creo que si Ok A ver Esto creo que por aquí Ahí va Hombre Que me hizo falta Bueno Eh Sube Bueno Ahí está Perfecto Compañero Que felicidad ¿Dónde estás? Estoy aquí arriba Ahí está Perfecto Vale 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 Está siendo muy largo el episodio Vamos a hacer la mesa Si ve Ve yendo tú a la casa Voy a esperar a mi sub Vete 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 Está un poco Por favor Para yo sacar los materiales Ah Ok Ok Si Si Ya Ya Ok Ok Mira Voy a Voy a A pelear un momento Por aquí Ok Ok Vale A ver Uy Uy Se me están poniendo fin aquí No Ahí está Mira Un creeper Un creeper Digo yo A ver Un creeper Un creeper Ah no Yo creo que Tú tienes los materiales A ver Oh Si Creo que si Solamente Hace falta Los diamantes Creo No Tú los tienes Yo los tengo A ver Voy a fijarme Espera que me están matando Ah Si Si Yo los tengo Perdona Perdona Bueno vamos a ver chicos Vamos a finalizar ya el episodio con esto Todos estos árboles los embreyó Ahora hay que cortarlos Parque Eh Parquea Como se da parque Para Oh Mira un niño rata Ajajaja Quiere que le dé un autógrafo Por eso vino aquí los cultivos Hombre cuidado Me mata A ver Al niño rata Muere Que viene el padre Que viene el padre Que viene el padre Uy Mira mira El papá y el tío El niño rata Yo me lo Mira y atrás viene el abuelo Mira 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 el abuelo Mira el abuelo Señores Por favor Yo sé que soy Uy se me quebró la espada Sé que soy famoso Pero ya déjenme Déjenme por favor Eh que el que vino hasta aquí más No sé Hasta la tía weón A ver vamos Eh compadre Ah mira que aquí tenemos más piedra estas Tras de eso Bueno si yo creo que aquí podemos terminar el capítulo weón Si 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 nada más voy a comer que estoy a un corazón y medio Ahí está perfecto y compañero atento Que vengo Pongo la opciana Pongo el diamante Pongo el libro Mesa de encantamientos papu Mesa de encantamientos papu Ya se nos hizo muy largo No compañero Y bueno Hasta aquí vamos a dejarlo Espero que les haya gustado Si les gustó Suscribanse al canal de cortes Dele like Y compartir por favor 15 likes Para volver a ver lo más antes posible Esta grandísima serie Porque si que es verdad Que casi no he tenido tiempo ¿Verdad compañero? Si 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 Casi no hay tiempo Para lo que se le ha de grabar Y todo eso Si que pues nada Pues nada chicos Espero que les haya gustado Nos veremos En el próximo Simple Hombre Mira que se vino también la descendiente Y nos veremos En el próximo Gameplay Hombre Ya la prima La novia El bebé Y fue chuste Que había Adiós Adiós Chao Adiós